Bien, estamos compartiendo las informaciones en el canal 8, señal 23, si vive tu puerto.cl con las diversas plataformas. Saludamos como es habitual a estas alturas de la semana al doctor Carlos Martínez Hernández que nos viene a hablar de la ciudad, bueno de tantos temas que están sobre la mesa y que él sabe, el doctor de las ideas, de las buenas ideas. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Miren lo que le voy a decir, bienvenido a su casa. Gracias Mario Alejandro por la invitación aquí en mi casa. Bien, está bien. Me encanta venir los viernes porque el aire es riquísimo, es limpio, es diáfano. Tranquilo, no es cierto, tranquilo, tranquilo. Oiga, donde no se respira tranquilidad es cuando uno enciende, no sé, los noticieros nacionales, revisa la prensa o se va al teléfono acá al computador y se encuentra con una salta de cosas impresionantes y que ahora tienen en el ojo del huracán a las fundaciones con esas platas que se entregaron sin condiciones, o sea, sin filtro. Ahí están, disponga y vea lo que hace, no sé si se da cuenta. Y caen todos en este sentido, porque se apunta con el dedo lo que no debería ser en todo caso porque entendemos que hay fundaciones que trabajan bien, hace años son históricas y respaldan su labor. ¿Qué le parece todo este ambiente que se está viviendo en el país, a nivel local, donde han proliferado escándalos justamente que tienen que ver con recursos que pertenecen a todos los chilenos? Hay harto en la literatura antigua, lo que siento es que parece que la gente no leyó para allá. Hay filósofas antiguas, antiguos escritores de Egipto, de Grecia, de Roma, que dicen que cuando ya esta cosa se escapa de control, se acaba la república. Yo creo que estamos próximos a eso. Se está escapando esto y a no ser que venga mano dura. Señor presidente, por favor, estreche sus lazos, contrate expertos, frene el desastre. Y esto podría tener opción en salir. Alguna vez lo dijimos acá, lo planteamos, es posible que se devuelvan las cosas, pero lo gastado ya no se puede. No se puede devolver, o sea, cada día nos enteramos de más cosas. Y qué interesante el papel que juegan los periodistas y por eso la intención también de silenciarlo. Lo ha pasado en otras culturas pretéritas, países, de que bien amordazamos la prensa, el país se hunde. No, yo creo que ha ido por buen camino. Ya se frenó esa mordaza que se estaba intentando. Y las cosas tienen que salir a la luz. Estamos, como dicen los horóscopos, estamos en esta consideración que todo va a salir a la luz. ¿De acuerdo? Mi mamá decía eso, todo va a salir a la luz. Está todo saliendo a la luz. No podemos justificar lo que hace alguien hoy porque se repite lo que se hizo antes. Hoy día, mis distinguidos telespectadores, la política se fue en la luz. Yo creo que se hace una encuesta Martínez, ¿no es cierto?, de centro. El 80% no confía en ninguna de estas personas, no tanto en el político como en la persona individual, sino que en el entorno que rodea a cada uno de ellos. Fíjate que de repente se hacen cosas que son muy interesantes. Fíjate, Mario Alejandro, que yo voy a hacer una pillería y contacto a un hombre distinguido con un pasado, diáfano a un personaje y lo pongo al frente. Y detrás todos están rasguñando lo que fue. Por favor, amigos, antes de aceptar un cargo, antes de aceptar ser parte o ser administrador de algo, revisen quién nos rodea, revisen para dónde van las cosas. Estoy seguro que hay mucha gente que pecó de bruto. No voy a decir la palabra femenino, porque sería ofensa, pero bruto, anchombre, no entendemos. Pero también de que se han prestado su nombre, han prestado su buena intención, su afán de servir a la patria. Pero siempre están los gatos campos detrás, compadres, y esa cuestión ha sido toda la vida igual. Ahora, con las redes sociales, tenemos todo encima. Entonces, es el momento de ponerlo todo encima. Y nos sentamos en las mesas, así como el rey Arturo, decimos, ¿cómo arreglamos este desastre? No podemos devolver las cosas, las prendas íntimas, tampoco los vehículos que se han comprado. Fíjate que hay una cosa bien interesante, que es el espacio del dato. ¿Cómo puedo comprar un vehículo sin que nadie me pille que no tengo ni un peso para comprarlo? ¿Cómo? Ah, voy y doy un pie. Tengo una platita de una fundación aquí, pero me van a pillar, entonces doy un pie. El vehículo vale 22 millones de pesos y doy los dos de pie. Y me hacen una factura por 22 millones, con un pie de dos millones. Miramos eso, dos millones de pie. Uno puede tener cualquiera. Y me llevo mi autito. Pasado mañana vengo y pago la diferencia al contado y no quiero ninguna huella. Es una ilusión. Por esa técnica va. Es la técnica de, ¿cómo la hacemos para que no vaya quedando huella? Ahí tiene una técnica. Doy un pie chiquitito, me comprometo a firmar un crédito blando, duro lo que sea, 48 meses. Paso un mes, dos meses y voy y pago. La factura dice que lo compré con dos millones de pie. La realidad es que la empresa financiera se molesta porque el negocio de ellos es el plazo. Pero no hay ninguna cosa que impida que uno prepague. Tiene su multa, va a perder 300 mil pesos y justifico 22 con un costo de lo que me cobra la empresa por hacer, porque él no tiene alternativa a recibir el dinero. ¿Me fijas? Y así hay una y otra y otra y otra cosa. Frente a este escenario que estamos enfrentando y yo lo llevo a la época en que usted ocupó un cargo de origen y de elección ciudadana, ¿no es cierto? Acá en la Municipalidad de Concepción. El ambiente, ¿usted recuerda cómo era el ambiente frente a este tipo de situaciones? ¿Se la van realmente hablando del año? Bueno, hace 92, 91. Del año 92 aproximadamente, cuando comienza a ejercer como autoridad en Concepción. Estas cosas no eran titulares, de diarios. Igual yo creo que existían fundaciones en esa época, pero había más control, diría usted. Bueno, siempre existió lo que se llamaban los dos modos de operar, la fundación y la corporación. En uno los bienes pertenecen a la sociedad, a la fundación, en el otro los bienes son la corporación. Hay una forma distinta y ahí está el problema de por qué tanta fundación. ¿Me fijas? No hay tanto control en la fundación. Corporación hay más control. Se dieron casos, claro. Se notaba, por ejemplo, cuando alguien había que poner una firma y el otro día andaba con ropa nueva. Se notaba. Pero era chistoso porque él pensaba que nadie se daba cuenta. Pero hasta en un auto nuevo. ¿De dónde? De donde, de catasmea, como decía el cura. Pero llegar a la barbarie actual, esto es como si, y puede pasar, que de repente aparezcan sin ofender, es una, me refiero a las películas, que llegaran tres millones de vikingos cortando cabezas. Eso es lo que pasó. Llegaron los vikingos sin miedo, sin piedad. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo conversamos el viernes pasado, los profesores hicieron muy buena marcha, con muy alta convocatoria. Pero, perdón, señores profesores, debe ser la marcha número 80 o el 70. Últimos 30 años. Entonces, chuta, no. Volvamos a lo mismo. O sea, hagan la ley. Pero el 70 o el 70. También se pueden presentar indicaciones de afuera. No tienen para qué estar, ponerse de acuerdo. Pasaba lo mismo que en el consejo había, el concejal de deporte, el concejal de finanzas, el concejal de salud. Recuerdo que una vez me metí el concejal de Hacienda, porque hay que manejar a las platas. Y me puse a revisar todo el presupuesto. Y adivine quién. Me encontré 900 millones. No, 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 no. De ninguna parte. No estaba. No estaba, de ninguna parte. Estaban. El dinero tenía que estar. Pero en la partida general, se puede acordar el hombre a cargo de finanzas en esos años. y fue toda una sorpresa porque él, de muy buena forma, revisó todo en el Consejo Municipal de Economía, no puede ser. Entonces yo dije, bueno, como sobran 900 millones, podríamos hacer esto, 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 esto. Dice, no, sobran 900 millones. Y él pescó la cuestión y muy habiloso, muy inteligente, empezó a revisar a partir y había un error, sobraban 900 millones. Fíjense, sobran otras cosas con los 900 millones. Entonces, el punto es ese, ¿a dónde voy? Porque sobran mucho dinero, de repente, de cosas que no se hacen este año. Por ejemplo, un ejemplo, había 90 millones de pesos para avanzar en un proyecto primario de recuperar el teatro antiguo del liceo. 90 millones, estaban ahí, se pudo haber hecho muchas cosas. Había una empresa que podía hacer las palaustrosas cosas bonitas que iban a la escala y hay los planos de un teatro de la Serena, fíjate, que cubrían perfectamente los exteriores como para haber hecho el techo. No alcanzaba para eso, para nada más. Pero como no se alcanzó en el tiempo, esos 90 millones se hace lo que se llama una modificación presupuestaria. Y tiene el número, la partida T por teatro, T40, 20, 18 del teatro, se modifica y se pasa, qué sé yo, a la partida P de pavimento, 40, 21, 18, se aprueba, se aprueba y se trasladaba los 90 millones, adiós teatro, para hacer unas reparaciones en la calle que se había un derrame, cualquier cosa. Entonces, siempre hay dinero que se pueden trasladar, pero tampoco hay mucho control en lo que ahora es que no se hacen. ¿Me fijas? Y por eso los municipios muchos corrían en esos años a tratar de terminar o empezar las cosas para no tener que devolver. Y estaba la opción de, que había gente que no sabía, de hacer una modificación de las partidas presupuestarias. Porque un caso, por ejemplo, me acuerdo del hospital de Santa Juana, le hablo 40 años atrás, que llegó un día una partida, se hizo el dinero y se hizo para comprar carbón. Y el médico sabía que las calderas la habían cambiado hace un año y ya no era carbón, era petróleo, pero vino como carbón. Y él con la plata del carbón compró petróleo y casi se fue preso. Si no puede comprar petróleo con carbón. Imagínate, se explica ese rigor, ese apretón. Hoy día tenemos que hacer la manzano 1, manzano 2, manzano 3, manzano 4. ¿Me fijas? Entonces, eso tiene nombres técnicos. No puedes tú modificar un recurso que va a una cosa y que es para la misma caldera, para el mismo hospital, para calentar los pasillos, pero carbón. No puedes comprar petróleo. A ese punto, en ese tiempo, funcionaban las cosas. A punto que llegan de repente, todo usted compró petróleo, yo quiero arrancarme, si hay que ponerle a la caldera. Sí, pero no podían, pero se equivocaron. Tiene que hacer todo el tránsito. Da, 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 da. Así era el rigor. ¿Usted diría que falta, bueno, es el parecer evidente, mayor fiscalización, monitoreo, se dice, de todas las distribuciones? No, no, lo que pasa es que esto ya se escapó. Ya no, ya se arrancó. O sea, si lo puedes escuchar en un café, oye, ¿por qué no hacemos una fundación, compadre, bueno? Y, no sé, empezamos a pintarlo, para que se vea más lindo el parque, pintamos un metro y medio para abajo, todo blanco. Tú miras, se ven iluminados los árboles blancos, ya, ya. Hacemos la fundación, pedimos la plata, te entregas los recursos. Cien millones para pintar la cintura para abajo, los árboles bonitos. La primera lluvia, o sea, la agüita, podríamos comprar pintura de mala calidad. Entonces, no está bien. Mira, ¿sabes lo que falta? Priorización. O sea, en la casa hoy día vamos a ir a comprar un nuevo living. Y tenemos uno que todavía funciona. Y está un poquito descocido, bueno, pero compramos una nueva, porque está con un 40% de descuento. Compramos un nuevo living. Dicen, pero estamos cocinando un bracero, porque la cocina está mala, sí, pero es que el living está... Entonces, compran el living. Y sigue cocinando la pobre vieja en un bracero, porque la cocina está mala. Entonces, prioridades. Y eso se ve incluso en la familia. Priorizar. ¿Qué es lo que está mal aquí en este gobierno, en el pasado y en el anterior? La educación, pues, hombre, es un desastre. Se ha sido un desastre. Hay que encantar, si no puede ser un tipo aburrido, entre estar viendo una clase de una señora que está hablando, una tontera que no entiende la ecuación, ya le queda esa mugre. O estar con el celular jugando a matar mosquitos. El Pac-Man. Claro. Entonces, y se da vuelta la ecuación y tiene un tiza. No, si no puede ser. Hombre, hay que aprender. Las culturas externas, las culturas que han logrado sobrevivir, las que han pasado todas las crisis, son las culturas en que la educación está bien. Hay gigantes, gigantes en la educación, que son gigantes como potencias. ¿Usted cree que los chinos son todos que están cortando arroz, hombre? Vean, por ejemplo, Wuhan. Por favor, vean la ciudad de Wuhan, donde partió el virus supuestamente. ¿Cómo es esa ciudad? Es una maravilla, es una metrópole gigante con miles de rascacielos. Entonces, la gente tiene la creencia que hay, no sé, unas casas que están ladeadas, la gente a patitas peladas, y Wuhan, y por eso, amor. No, son brutos. En la ciudad, son laboratorios, pero maravillosos. ¿Usted dice que de ahí no surgió el COVID? No, sí surgió. No, sí, puede ser. Pero no es la ciudad, no es el entorno. De un par de tipos que están haciendo cuestiones sin el debido control. El niño chico que está haciendo, desarmando el enchufe para hacerlo uno cada día y se le extrocuta. Por eso hay que enseñar. ¿Te acuerdas que había clases por televisión antes para educación segundaria? ¿Y dónde están? Desaparecen. ¿Y dónde está el TVN que no están haciendo estas clases ya? Los sábados de la mañana vamos a hacer, qué sé yo, cualquier cosa, matemáticas, repaso. Primero medio, de las ocho hasta las nueve y media. Segundo medio, o al revés, porque será hasta más tarde, claro, se fija. y hacer y tener una plataforma en vez de estar ahí, hacer juegos entretenidos. Por ejemplo, voy en un vehículo y tengo una barrera y para poder ser la barrera tengo que hacer una operación matemática o tengo que saber quién fue el que inventó la vacuna y pongo el nombre, listo. Desapareció también la filosofía de nuestra educación ya por los años noventa. El otro día hicieron un recordatorio, unos maestros desaparecieron y ellos encontraban la filosofía como un puntal también para el desarrollo humano, el pensamiento, etcétera, para abrirse al mundo o reabrirse al mundo. Hay gente que piensa que la historia, es que fue mi historia. Si la historia, porque si tú y la historia, hombre, si una cosa es simple, es para no cometer el mismo error de nuevo. Históricamente estamos cometiendo el mismo error y con las mismas consecuencias. Las mismas consecuencias. Si hay que hacer una casa mala, te va a llover. Después hay que ir a Santiago a buscar plata para que se deje llover. ¿Y qué le pasó al que lo hizo? Agarró. Porque vio la opción de una constructora, que fue una fundación, no sé, la constructora, entonces le pasaron mil millones para que hicieran mil casas, por lo tanto, para hacerlo fácil. Entonces mil casas, entonces un millón por casa. Pero resulta que descubrió que en vez de hacer el terciado de 18 milímetros, salió uno nuevo, fíjate, que es de 8. Entonces en vez de 18, 8. Se firmó el muro y pasó para el otro lado. Yo lo vi cuando fui fiscalizando algunas cosas. Me acuerdo de los baños, cuando Chibuyentes era nuestra firma, y me dije, anda a ver la construcción allá, cómo estaba la escuela, qué tal. Fui. Me firmé en un baño y me pasó a maestro. Acabamos en Taquil. Y dije, bueno, la especificación es técnica. Internil de 3.5 tenía de 1.8. El fierro era doblado y no puedes usar fierro doblado cuando necesitas resistencia. Tiene que ser con ángulos laminados, rectos. Entonces fíjate, todas esas cosas que la gente que no está capacitada para opinar permite que se acepte, las consecuencias son desastrosas. ¿No fíjate? Tampoco podemos permitir que si yo voy donde una constructora a revisar algo que me encargó el gobierno, que tiene el fondo del gobierno, y yo voy, soy consejero, voy y reviso y encuentro una falla, dos fallas, tres fallas, ese tipo no lo quiero más en Chile. Quiero que se vaya a otro país donde sean caribeños, donde sea que le importe los caminos, que se vaya del país y nunca más se mete y le pone un pie en la obra constructora porque me está haciendo leso. Así se recuperan las que diría, porque el tipo usa mala calidad teniendo las especificaciones, no lo cumple. Fierro de mala calidad, no lo cumple. Entonces hay que hacer observaciones y cuando vamos a observar, entonces vamos a ver una barriguita por ahí, después revisamos, somos todos amigos. Y terminamos llorar. No sirve. Por favor, la rigura sea, no es que uno sea mala onda. Cuando yo, cuando un ingeniero, cuando un arquitecto, cuando un constructor civil, cuando todos proyectistas hacen algo, hay que respetar, me acuerdo, el edificio que se cayó. Fíjate, para el que no lo sabe alguna vez, me tocó atender un señor que trabajó en la construcción del edificio que se cayó. Y me decía que estaba muy asustado porque cuando ponía las barras, había un asunto que se usa para doblar la esquina. Entonces doblaba la esquina y se cortaba. Pusieron, tírate otra barra. Estaban hablando de ocho metros, diez metros, la barra, echarla, bam. Le hacían esa con, es una máquina, una barra larga que tiene una especie de canal al medio. Meten el fierro y lo doblan, hicimos unos mesones enormes, ¡pac! Se quebraron. Y nunca se quebraron. Jefe, se está quebrando y esto no sirve. ¿Y sabe lo que es el jefe? Entonces, para que no se quebre, caliéntelo. Perdió el temple, perdió el todo, el acero, y por eso se quebró cada cuatro pisos, cada cuatro pisos, cada cuatro pisos porque donde iba era el largo de la barra, el largo de otra barra, era la otra, estaban todas quebradas. Lo malo que esa situación era del grueso de este dedito. Costó vidas humanas, irreparables. Y de este dedito grosor, cuando uno le dio de este otro dedito, entonces el otro miró mal, no miró el pulgar, no miró el meñique y pusieron el fiorrito. ¿Y cuál es el problema? El alto onda cuando se enciende, ¿no es cierto?, se usa combustible, pero después el oxígeno dentro del propio mineral es el que se sigue quemando. Entonces, por eso hay el oxígeno, el carbono, por eso se mete oxígeno. El carbono, también con el oxígeno, genera una combustión, eso termina por generar una columna de acero, de arrativo, que tiene todo tipo de calidad y cualidad y todo tipo de aditivo. Acá no. Entonces, de repente traen uno que vale 100 pesos menos en Santiago, puesto aquí, compran el otro, que fue también lo que pasó. Sin pelar a nadie, o sea, el negocio era negocio, pero como dices tú, habían vivido más en la ponte. Y por último, mis queridos constructores, agarran hasta cuatro pisos, hasta el largo de la barra, no se acabe en la barra. Entonces, fija, los mismos cementos, si es re fácil, ¿te acuerdan el dos por uno y tres por uno? Sí, me acuerdo. Entonces, pones un saco de cemento y tres de arena, pasa un auto y se quiebra entero. Pero si pones en vez de un cemento y tres de arena, pones dos de arena, tiene más resistencia, tiene más cemento. Por eso se mide en cuántos kilos de cemento tiene por metro cúbico final. Entonces, 550 kilos de cemento por un metro cúbico de piedra y arena. Esa cuestión a machetazo no la rompe. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, la calidad de lo que hacemos en la educación, en la vida diaria, en la salud, en todas partes y sobre todo en la política. Doctor, usted es el doctor de las buenas ideas. Si os presentaba, usted tenía un programa relacionado con salud y con las mujeres en particular. Ah, mira, un consejo que uno está de más. Sobre todo en mujeres jóvenes. Fíjate que, echó de menos uno con los años que vive, cuando una mujer concibe un hijo, se preocupa del hijo, de su lactancia, de su médico, de su vacuna. ¿Y quién se preocupa de la mujer? Señora, usted tiene que reponer 318 gramos de calcio, tiene que poner 90 gramos de fierro, tiene que poner vitamina A, B, C, D, ni si amida, cromo, magnesio, manganeso. No existe un programa. No existe un programa que te diga ya cuánto pesó la señora, cuánto pesó la guagua, le dice usted, tiene que tomar calcio para esa guagua reponer todo. Más encima le da pecho y sigue perdiendo, perdiendo. Entonces, con mala dentadura que se fue el calcio. No puede sacarle el calcio, se quebraría, sigue caminando. Entonces, el consejo de salud hoy día es, si usted, no importa que tenga 60 años, tenga 70 o tenga 20, depende de la cantidad de hijos que tiene, tiene que reponer todo aquello que traspasó a su bebé. Y un buen consejo, fíjese que si uno vive, por ejemplo, en Purén y papas de Purén, zanahoria de Purén, lechuga de Purén, animales que se crían de Purén y en Purén no hay manganeso, no hay magnesio, no hay cromo. En el norte hay cobre, litio, pero acá, entonces, ¿cómo puede superar eso para todos? Para que tenga una mejor vida, para que no se enferme, hombre. Compran cosas de distintos países. Una piña de Ecuador, ahí hay níquel, aquí no hay. Entonces, una vez al año se recupera y recupera todo ese níquel que le falta al cuerpo y sobre todo a las mujeres, que le pasaron agua porque la agua necesitaba y todo lo que había se lo llevó y dejó lo mínimo. Entonces, su salud queda más débil, más resentida, la artritis, la atroces, todas estas cosas. Después compre plátanos que viene de Ecuador, una piña de Sudáfrica, cualquier cosa de Grecia, de España, donde sea, si hay, hay cuestiones que son chiquititas, una cuestión de una crema de esto de garbanzo, ¿cómo se llama? Garbanzo con con jolí, ¿no es cierto? con aceite de sésamo, de Egipto, vayan comprando porque están reponiendo todos aquellos minerales, todas aquellas vitaminas que no existen en el país. Entonces, y hay que ver por qué son tan inteligentes los griegos, los astecos, como están en la línea de los volcanes. Ahí la tierra tiraba todo tipo de minerales, después cosechaban el trigo y tenían toda la capacidad técnica mental. Es como poner una fábrica de computadores de los chips y tráeme un níquel, no, no hay. Tráeme un molidero, tampoco hay. No puedes hacer un chip de alta ganancia, de alta capacidad. Necesitas tener en ese chip inteligente todo tipo de elementos que son los que semiconductores, selenio, te fijas, rubidio, todas estas cosas que son necesarias, como es arriba, es abajo, hijo, también para el cuerpo humano. Necesito todo. ¿Y dónde lo sacan? Los gringos, los japoneses, los chinos, los compran en otros países, se lo llevan de Chile, el cobre, y nosotros no aquí hacemos nada, no, no puede ser. Entonces ya saben, tarea, ir al super, buscar sardinas del Atlántico. Ahí hay otro, mira, en el Pacífico no hay. Se fijas, una piña de Sudáfrica, ahí hay, son resistentes a la luz solar, resistentes a la piel, esas cosas son por los minerales que hay allá. ¿Se fijas? Boros, una persona que tiene hongos, los pies, una fascina de los hongos. Entonces, de Grecia, un aceitito, unos chocolates, de repente unos tarritos así redondos que son de Kenia, fíjate. Entonces, unas galletas de Holanda. Entonces, tú puedes preguntar en Holanda, ¿se enferman de los pies hongos? No, no hay hongos en Holanda. Y dice, ya, bueno, la tierra. Hay harto boros y no se enferma nadie. Ahora, un experimento que hemos venido haciendo hace tiempo pero no está autorizado por nadie, no lo hagan. Fíjate que, gente que no tiene yodo y ya es tarde como para darle yodo. Se le hace una pequeña pinceladita con alcohol yodado en el antebrazo y se cubre eso mientras duerme. El cuerpo va a absorber todo lo que necesita y lo que no, no, obviamente. Lo mismo, entonces, dicen que si no se absorbe, ¿cómo no? Y los parches de nicotina y los parches de los estrógenos para las mujeres y tantos parches de los parches para el dolor. Imagínate, hay parches que se colocan con medicamentos que son altamente tóxicos a veces pero se lo pone en la piel y se absorbe. ¿Me fijas? Y entonces, la piel es un órgano, no sé si es un metro ochenta cuadrado, pero es un órgano, al fin, que tiene, que bota agua, sudor, que toma oxígeno, muy poco, pero igual toma. Y que, esto por ejemplo, los ibuprofenos lo han, si tengo aquí morado, me pongo ibuprofenos y se me deshincha. ¿Y por qué? Porque se absorbe, pues hombre. Hay muchas cosas que se absorben la piel. Y esta gente y por otro lado las cosas, tóxicas, el litre, está como a dos metros del litre y el viento que muestra micropartículas, pues ya lo han ronchentido, pues ya. ¿Y por qué? Porque se pegó en la piel, paf, puse reacción. Ah, y otra línea de investigación interesante que hay, es nueva. Estamos peleando hoy día por los virus y las bacterias, virus, bacterias y hongos. Y se incorporó una nueva, un camino, recién en pañales. las otras cosas, pues hombre, tú tienes un hormiguero, tú, o hay un montón de moscas paradas en la, en la soja, un chiquero, hay un viento, todo lleno de moscas, y un viento. ¿sabes lo que están aspirando? Pequeños huevitos de mosca. Y eso, eso no se había estudiado. Las reacciones, los cánceres, todo, por ahí va la línea investigativa, fíjate. Claro, si tú lo piensas, va en la calle, toda la mugre, la carlatón, las hormigas, los trozos de hormiga y todo eso. Pásame. Entonces, lo que se está estudiando, ¿qué reacción produce? Unos 30 huevos de mosca que estaban ahí que secaron un poquito los aspiran. ¿Qué pasa con ellos? Pues se van a desarrollar. Y de pronto, se van a hacer una reacción alérgica y se defiende el cuerpo y sale la cuestión y viene el sistema y los logra eliminar, los vuelvan, les garro, los bote y todo. Pero estamos tomando, en el fondo, no quiero decirlo, pero de repente van a tener que aspirar a insecticidas, hombre. En algunos lugares, en algunas partes, con algunas plagas. Mirá que interesante. Y estos mismos bichos, cuando vuelan, tienen unos polvillos como las mariposas y van dejando todas esas cuestiones en la nariz que también son alergios. Entonces, lo que se ha visto es que se van a incrementar mucho las alergias, tremendamente, por toda esta polución que hay. Y la línea investigativa va a ser bien interesante porque vamos a tener que tener, de alguna manera, fíjate, que ya se ha usado sin saber algunos medicamentos que son antiácaros, que son orales. De hecho, algunos presidentes tomaron el famoso caonol, por ejemplo, ivermectina, que es anti-bicho y se usó como para el COVID porque había alguna relación entre esto en que, sí, es el bicho, pero ¿y cómo llegó acá? llegó en algún cargamento de frutas de aquí, vaya, que los cortaron porque se dieron cuenta que le estábamos tirando nuevas cepas de moscas, mosquitos, zancudos, que no se consideraban pero que en vuelo van a dejar cayendo pelusas, huevos, alas, trozos de alas. Y se van absorbiendo. Y se van metiendo y van generando y por ahí va la línea de este misterio de las plagas, de las aves. ¿Qué traen las aves? En las patas traen porquería, ¿te fijas? Viajan cientos, miles de kilómetros por el norte, por el hemisferio norte al hemisferio sur y van acarreando todo tipo de bichos que traen de allá, fíjate. Y no son bacterias, son trozos, segmentos, ADN, ARN. ¿Qué te parece? Bien, pues doctor, usted ha venido hoy día a compartir sus ideas, las buenas ideas. Comenzó con las fundaciones y terminó con las moscas. Moscas, zancudos, bichos y todo, pues. Pero, ¿lo habías pensado tú? Claro, fíjese que uno, yo creo que uno tiene que someterse a este tipo de diálogo y conversaciones para abrir espacios a la mente y entender que no todo aparece porque sí, si hay una explicación y muy lógica por lo demás. Oye, hay naranjos, por ejemplo, que tú los ves llenos de un pelillo negro infectado. ¿Y qué nos afecta a nosotros? Yo fijaos las máquinas que cortan cecina, de repente llega el servicio de salud y le dice, saque la hoja. Pero es que, tal vez están diciendo, saque la hoja, señorita, por favor, y con las llavecitas, saque la hoja, y detrás están los pedazos de todo lo que quiero, detrás, que no tienen acceso. Pero nadie se imagina que la máquina con la hoja tan peligrosa, tú la desenchufas, trancas de alguna forma la hoja, sacas el pelo central y detrás hay trozos de mortadela, de jamonada, de todo, pues. Entonces también viene la tendencia a ser un poquito más estricto. Doctor, que como siempre ha sido muy gentil por su tiempo, por estar con nosotros, por acompañarnos y un abrazo, por cierto, y nuestro agradecimiento por compartir con nuestros telespectadores. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Mario Alejandro, por la invitación y me perdón, normalmente me salgo de los temas, pero entretenido. Espontáneamente. El doctor Carlos Martínez nos ha acompañado en las noticias del Canal 8, La Señal 23 y ViveTuPuerto.cl. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.